Un gran apoyo. Dos áreas silvestres protegidas de Costa Rica fueron seleccionadas para formar parte del proyecto de paisajes centroamericanos. Se trata del Parque Internacional La Amistad, que pertenece al Área de Conservación La Amistad Pacífico en la zona sur, y el Parque Nacional Tortuguero y Barra del Colorado en el Área de Conservación Tortuguero en el sector Caribe. Son a nivel de Centroamérica, van desde Belice hasta Panamá, entonces estar dentro de esa selección a fortalecer esos grandes paisajes que nos permiten mejorar toda la conectividad a nivel de Centroamérica, de Mesoamérica, pues es muy muy importante y son proyectos que vienen a fortalecer la gestión de, en este caso, las áreas protegidas, pero también tenemos un componente en el cual se van a trabajar todos los temas de gestión, digamos, de la conservación o de la producción sostenible, lo que serían las zonas de amortiguamiento. O en el caso, digamos, de nosotros, por ejemplo, Barra del Colorado, que es un refugio mixto, entonces dentro de eso pueden haber actividades productivas como la ganadería, la reforestación, la restauración de paisajes, son muchas las alternativas que tenemos que ir definiendo de acuerdo con los intereses de este caso de la cooperación. Para nosotros es un orgullo que tanto el paisaje y la amistad, verdad, como la parte de Tortuguero y Barra del Colorado hayan sido seleccionados, ¿por qué? Porque siempre hemos dicho, digamos, que en el caso de la amistad, porque ya se refirió al caso de Tortuguero y Barra del Colorado, hemos dicho que a nivel centroamericano y a nivel mesoamericano, esto es una de las regiones que tiene más potencial para poder, digamos, gestar los procesos de conservación a nivel terrestre centroamericano y hasta mesoamericano. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, que si sumamos el paisaje y la amistad completo y lo unimos, por ejemplo, con Panamá, tendríamos un proceso de conservación de más de un millón de hectáreas. El proyecto se concretará con la cooperación económica del Banco Alemán KFW y la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, será el ente ejecutor. Hay una inversión muy, muy importante, no lo voy a hacer como números exactos, pero sí estamos hablando, al menos para la gestión de áreas protegidas, podemos hablar tal vez de un millón seiscientos mil euros y más el componente, digamos, de inversión que va a depender un poco de la demanda y la ejecución en lo que serían los paisajes de zonas de amortiguamiento o los paisajes también dentro de áreas protegidas que permiten las actividades humanas. Ya se arrancó con la iniciativa, trabajando en temas de aspectos técnicos, administrativos, además de cómo llevar a cabo los planes de manejo. Podemos trabajar planes de manejo, tanto desde la formulación o la actualización o la implementación de planes de manejo. También puede haber componente de infraestructura básica, porque no es tanto dinero como para hacer grandes proyectos de infraestructura, pero tal vez alguna infraestructura básica que se requiera entre las áreas protegidas se permite dentro de los componentes del proyecto. También el tema de equipo, digamos, que si son ahora, digamos, el tema de los drones se vuelve muy importante para el control y la gestión de los recursos naturales. También el tema para nosotros es muy importante, las lanchas, ¿verdad?, que tenemos también un deficiente muy grande en todo el transporte y el control marino costero, ¿verdad? Nosotros tenemos todo un montón de vías a través de los canales del tortuguero y pues estamos bastante deficientes en esos equipos. Y si eso le sumamos, toda la gestión participativa, gobernanza, como lo decía la compañera, con lo que son zonas de amortiguamiento y todas las prácticas y las técnicas de paisajes meramente productivos que se pueden desarrollar ahí, podríamos tener una conectividad importantísima, tanto para la biodiversidad de nuestras áreas, como por supuesto, digamos, para toda la gestión socioeconómica de las comunidades y de las organizaciones que están en nuestras zonas de amortiguamiento, por ejemplo, el caso de Chiripó, Parque Internacional Amistad, ahora la nueva Reserva Biológica del Bicentenario de la República, Pájaro Campana, la zona protectora Tablas, todo lo que está inmerso en medio de territorios indígenas. Estas dos áreas esperan aprovechar mucho esta iniciativa. Entonces, a nosotros nos da mucho orgullo conocer esta posibilidad y de parte del área de conservación estaremos dando todo nuestro aporte, nuestra coordinación válida con nuestro equipo de trabajo, junto con el de Tortuguero, para poder desarrollar esta gestión lo más pronto posible y por supuesto, digamos, que aprovechar esta cooperación internacional, ¿verdad?, alemana, que para nosotros es importantísima desde el punto de vista de que nuestras áreas protegidas no son islas, sino es toda una integración entre comunidades, organizaciones y parques y a partir de ahí se pueden gestar las variables técnicas, ambientales, sociales, económicas, que es lo que busca esa integralidad de la gestión participativa de la biodiversidad. El proyecto durará cuatro años, es decir, abarca del 2021 al 2024. El proyecto durará cuatro años, es decir, abarca del 2021 al 2024. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!